Creo que más allá de que los compromisos que se adquieren son compromisos con vocación egoísta, con vocación de invertir en favor de nosotros mismos, nadie tiene ganas de fastidiar a nadie, si decidimos comprometernos internacionalmente para reducir emisiones, para prepararnos, para estar adaptados a los efectos del cambio climático, para proteger la biodiversidad, es porque pensamos que eso son las oportunidades, nuestro paisaje, nuestra agricultura, nuestros sectores económicos, nuestra gastronomía, nuestra ganadería, nuestros montes, nuestras ciudades, nuestro estilo de vida es lo que estamos protegiendo, por tanto si se utiliza eso como bandera a la que oponerse, de lo que estamos hablando es de poner en riesgo todas esas cuestiones, así que de entrada hay un planteamiento de fondo, discúlpeme, no es que a usted nadie le imponga nada, es que esto es una inversión en usted mismo, en sus familiares, en sus vecinos, en sus hijos y en sus nietos, primera cosa. Segunda cosa, esto se hace en un contexto formal también muy importante, que es Naciones Unidas y Europa, que son quizá los referentes más relevantes de cara a construir propuestas de forma cooperativa, de forma positiva, de forma pacífica, cómo resolver los problemas sobre la base de la cooperación. Usted lo que me está queriendo decir es que renuncia a la cooperación, al análisis compartido de problemas, a resolverlos conjuntamente, me está queriendo decir que usted lo que asume es el conflicto, que usted lo que asume es que pretenderá imponer por la fuerza sus propios criterios, que prescinde del resto de la comunidad internacional, que prescinde de los fondos europeos, que prescinde de la manera de resolver los problemas que hemos tenido en Europa, que prescinde de lo que ha sido la idea de Europa, que en España representa progreso, crecimiento económico, oportunidades para los jóvenes, oportunidades para el campo. O sea que me parece que tanto de fondo como de forma son planteamientos enormemente regresivos y enormemente peligrosos. Y quizá el otro elemento que resulta sorprendente es la tranquilidad con la que se dice. Yo no me imagino hace unos años que la sociedad tolerara que se dijeran barbaridades de este calibre. Y creo que por eso es importante decir basta ya, esto no puede ser. Usted no puede jugar a la provocación permanente mezclando mentiras, datos falsos, estimulando la parte más visceral de cada una de las personas. Ninguno quiere tener problemas. Yo no quiero tener problemas. ¿Quién quiere tener problemas? ¿Quién quiere el cambio climático? Nadie quiere tener problemas. A todo el mundo le gustaría que desaparecieran los problemas. Pero no se puede jugar a prometer el problema no existe, porque el problema va a seguir existiendo. Así que me parece de una inmensa irresponsabilidad. De hecho yo creo que dice muy poco de quien se presenta a unas elecciones a presidente de gobierno decretando que el problema no existe. ¿En el supuesto de que llegara a gobernar el problema se disolvería? No. No se disolvería. Por tanto, usted va a llegar, pretende gobernar sin tener ni idea de cuáles son las dimensiones del problema ni ninguna propuesta para resolverlo. Yo creo que eso no es tolerable. Creo que no es tolerable hacer oposición como lo que hemos visto y creo que no es tolerable aspirar a gobernar sin decir que se pretende o sin hacer un análisis elemental de cuáles son los diagnósticos sobre aquello que se quiere resolver. Gracias. 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 Gracias.